Tres caras representan las propuestas de reforma al sistema de pensiones presentadas recientemente. La última en conocerse es la del sector sindical, que establece un sistema mixto, parecido a lo planteado por el gobierno. Sería decisión de la población estar en el sector público o privado, aunque aseguran que lo más beneficioso para los ahorrantes es adherirse al público. Un pilar de beneficios no contributivos o pensión no contributiva, nosotros le llamamos Fondo Nacional de Pensión No Contributiva. El segundo pilar lo compone un fondo rotativo solidario vitalicio y el tercer pilar de este componente público es un pilar de ahorro individual público. También se explicó cuáles serían los beneficios de las personas que continúen con las AFP. En el componente privado van a ser sujetos de una comisión del 15%. En ese componente de AFP hay lucro, porque es una empresa privada. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada. Sector privado y gubernamental reaccionaron a lo planteado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Pensiones, INPEP. Es normal, es natural y reviste una extraordinaria fortaleza que haya coincidencias entre la propuesta gubernamental y la propuesta de los trabajadores. En el sistema mixto, aunque se le llame sistema mixto para quererle aparentar, no es más que un sistema estatizado, donde es el Estado quien en una primera ocasión se va a convertir en dueño de más o menos el 65-70% de los ahorros de los trabajadores. En la Asamblea Legislativa también se baraja la posibilidad de hacer una mezcla de las tres propuestas y sacar una sola reforma al sistema de pensiones. Si debe ser un híbrido, perfecto, pero humano. El componente humano debe prevalecer sobre todo. Tenemos apertura a poder encontrar la mejor reforma que pueda ser sostenible en este caso. Pero nos parece muy difícil que pueda hacerse un híbrido de las propuestas, porque simple y sencillamente parten de premisas absolutamente diferentes. Los tres sectores esperan una reforma lo más pronto posible, debido a que el gobierno no cuenta con recursos para pagar su deuda con las AFP. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que es urgente una reforma al sistema previsional, esto tomando en cuenta que una AFP llegaría al límite en sus adquisiciones de los certificados de inversión previsional, lo que pondría en riesgo el pago a los cotizantes. Bueno, yo acuérdese que siempre he dado con urgencia que el problema de la reforma de pensiones debe estar solucionado en el mes de mayo. Entonces, por eso urge que se solucione el problema de las pensiones en el mes de mayo, justamente para no llegar a esas condiciones.